Hola, buenas de nuevo. Aquí estoy con un nuevo vídeo. En este caso es la ampliación de una de las reviews que hemos hecho anteriormente. Se trata de las plumas EZ de L-Style. Por aquí arriba os dejo el enlace al vídeo inicial. Y en esa review nos quedó pendiente realmente comprobar si efectivamente, como L-Style nos dice, las EZ son indestructibles. Así que este vídeo va a ser simplemente para comprobar que efectivamente esto es así. Sin más, ¡vamos para allá! Para comprobarlo voy a utilizar esta EZ1 estándar azul. Voy a hacer lo que L-Style nos dice que habría que hacer para realmente comprobarlo. Que es tratar de retorcerlas, deformarlas, hacerle todas las perrerías posibles para ver si efectivamente, como nos dicen, no se rompen y son indestructibles. Así que voy a la mesa de operaciones y veamos qué ocurre. Bueno, pues procedo a sacarlas de la caja. En este caso cojo una de ellas, nada más. Las otras dos las dejo aquí apartadas y vamos para allá. Primero vemos que efectivamente las aplasto del todo, no hacen nada y ahora estoy tirando con bastante fuerza. Veo que se marca todo lo que yo estoy haciendo. Estoy haciendo mucha fuerza realmente, no estoy simulando nada ni nada por el estilo. Y efectivamente las plumas se deforman bastante, las he deformado, pero no se estropean. Se dan un poquito de sí, pero realmente no se rajan. Todo esto aplicando un montonazo de fuerza. Entonces, tengo la pluma bastante deformada, pero no tengo la pluma rota. Hombre, es casi imposible que se quede con su forma original, es un material plástico. ¿A poco se deformaría? Así que, si tengo que decir algo, es que el style, aunque vemos cómo ha quedado la pluma, tiene razón. Y la tecnología con la que han fabricado estas plumas es lo suficientemente avanzada como para hacer que las plumas no se rompan. Así que supongo que con el uso normal de los dardos lanzando y eso, no tengamos ese defecto como que hay en otros sistemas. O en otras plumas que acaban rajándose y abriéndose. Así que, el style, EZ1, aprobado. Bueno, pues lo habéis podido ver. Conclusión, las EZ1 realmente sí que son inestructibles. El test que les he hecho realmente es sometida a la pluma a mucho más estrés que el que va a sufrir jugando normalmente. Por lo que, esta pluma que ahora ha quedado inservible debido a mi prueba, va a durar una barbaridad jugando. Por lo que, considero que el style sí que ha dado en el clavo, con el material y el proceso de fabricación que tenga para hacer las EZ1. Y que sean unas plumas que realmente son duras, indestructibles, como hemos podido ver. Y nada más, que espero que os haya gustado esta información complementaria que he dado sobre la SZ1, con respecto al review que hicimos en su día. Que los vídeos del canal os gusten y estéis satisfechos con ellos. Si no estáis suscritos, que os suscribáis. Que si queréis comentar cualquier cosa, sabéis que estamos a vuestra disposición. Así que, sin más, ya os implazo al siguiente vídeo que subamos. Buenos días, hasta luego. ¡Gracias!